Desde la Dirección de Cultura y Turismo del Municipio de Urdinarraín, tenemos la convicción de valorar la historia local y de enriquecer a las nuevas generaciones a través del reconocimiento de nuestras raíces. Asumimos el compromiso de acompañar de manera activa a las diversas instituciones, organizaciones y colectivos de nuestra ciudad que trabajan en pos del bienestar social. Creemos en la cultura como fuente integradora de cada sociedad. Por eso, desarrollamos políticas de fortalecimiento familiar y barrial que apoyan a comparsas y batucadas locales. Valoramos el potencial artístico y cultural de nuestra gente. Lanzamos la primera edición de Mostrarte, una feria de artesanos, emprendedores y músicos que contó con más de 40 expositores. Durante nuestro primer año de gestión, nos ocupamos de la puesta en valor de monumentos y lugares que destaquen momentos y personajes clave en la historia de Urdinarraín. De la mano de valiosos artistas y artesanos de la ciudad, recuperamos nuestro patrimonio urbano. El sector cultural y turístico fue uno de los más golpeados durante la pandemia por COVID-19. Esto no nos detuvo, porque el objetivo siempre fue el mismo, fortalecer nuestra cultura a través de la planificación de acciones realizables y concretas. Comenzamos con la puesta en valor del complejo cultural La Estación, que comprendió la realización de obras de remodelación y restauración edilicia, como así también reorganización interna y edilicia del Museo Regional Histórico, nueva iluminación general, acondicionamiento de símbolos ferroviarios, colocación de nuevas rejas y reemplazo de la puerta de acceso al salón de conferencias, garantizando la seguridad y accesibilidad de las personas. Hicimos posible el nuevo espacio de artesanos, pensado y planificado para que nuestros artesanos, emprendedores, exhiban sus creaciones. En el marco de los 130 años de Urdinarraín, realizamos una investigación histórica y recopilación de documentación oficial, sin precedentes, en la construcción de nuestra identidad. También celebramos nuestro aniversario a través de una fiesta online, en la que participaron diferentes artistas de la ciudad e interactuaron personas de toda la ciudad, y también de diferentes partes del mundo, mediante imágenes y videos enviados en vivo. Seguiremos trabajando para fortalecer el área cultural y turística de nuestra ciudad, para que sus artistas puedan desarrollar su trayectoria en este suelo. Nuestro suelo. Municipio de Urdinarraín. Una ciudad en movimiento.